¿Se ha puesto a darse cuenta que todo en el mundo es malo? El presidente de un país va a decretar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Tomemos en cuenta una gran información, un gran postulado que existe desde la antigüedad en la cultura hindú. En el tantra no hay homosexualidad. Para el tantra todo el mundo es andrógino. Y en el tantra se divide en heterosexuales y homosexuales. No queriendo decir que los unos son buenos y los otros son malos. Sino que son libres. ¿De acuerdo? Todo el mundo es libre. Y mientras todo el mundo sea libre, su actuar está encaminado en la búsqueda de su felicidad. Y ese actuar depende de lo que él o ella perciban como proyecto de su vida. Pero hemos colocado una serie de paradigmas de limitación humana. Usted deja de vivir porque algo es bueno o algo es malo. Pero ¿qué es el bien y qué es el mal? Cuando uno dice yo voy a hacer algo bueno por otro, ya le está haciendo un mal. La novia que tiene un novio. Y la novia dice, hombre, yo voy a hacer algo bueno por mi novio. Él no tiene trabajo, no tiene nada. Venga, yo le voy a ayudar para que estudie. Venga, yo le voy a ayudar para que salga. Venga, yo le voy a dar dinero. Venga, yo le voy a apoyar. Venga, yo le brindo todo. Venga, yo le trato de que tenga todo fácil. Le está haciendo un bien. Le está haciendo un mal porque lo está volviendo mantenido. ¿Sí se da cuenta del esquema? Entonces alguien dice, bueno, Omar. Si usted dice eso así, una persona que mata a otra persona. ¿Es un acto bueno o es un acto malo? Quitarle la vida a cualquier especie viva, matar, destruir una vida, es un acto destructivo. Ni siquiera es malo. Es un acto totalmente destructivo. ¿Por qué? Porque cada ser tiene derecho. El derecho número uno. ¿Derecho a qué? A la vida. O sea, que matar a otro ser, se sale del esquema del bien y del mal. ¿Me hago entender? O sea, va más allá del elemento del bien y del mal. Y va al elemento de la depredación. De lo destructivo. Antiguamente, no ahora, antiguamente. Antes de que existieran las leyes romanas. En la antigüedad existía una ley. La ley del talión. Ojo por ojo y diente por diente. El que mataba a otro ser humano, lo mataban. Pero venía el problema. Grave. Si una persona mataba a otra, el muerto no puede matar al que lo mató. Es una paradoja, ¿no? Sería lógico. Entonces una persona tenía que matar al que mató al otro. Y si la ley es así, pues teníamos que matar al que mató al que mató al otro. ¿Me hago entender? Por eso la ley cambió. Si yo mato a una persona, a mí me deben matar. Entonces no puedo matar a una persona que mató a otra persona para cobrar el muerto. Porque me cobrarían a mí la persona que yo maté. Por eso las leyes comenzaron a tener otra visión diferente de la condena. Hay mucha gente que está pagando 60 años de prisión por haber matado a una persona. Por eso la muerte se sale del esquema del bien y del mal. Es destructiva. Nadie debe matar nada. Absolutamente. Entonces uno dice, bueno, y los pescaditos para comer, y la gallina, y la vaca. Amigo mío, dentro de toda esa maraña de conceptos buenos y malos, existen leyes de compensación. Si tengo una familia con hambre y tengo una vaca, tengo que ofrendar la vaca a la vida para salvar a mi familia. Son conceptos. El problema radica cuando en mi corazón me creo juez y tiendo a definir lo que es bueno y es malo, no para mí, sino para el mundo. No hago entender. ¿Usted juzga lo bueno o juzga lo malo de quienes le rodean? De pronto aparece un vampiro en la noche. Él no pidió nacer vampiro. Entonces él va y le dice, mire, por favor, ayúdeme, tengo hambre. Deme de beber. Necesito alimento. Yo no tengo la culpa de haber nacido vampiro. Mi alimento es un poquito de su sangre. Una gotica. Bueno, la libertad suya es de decirle al vampiro, listo, hombre, no hay problema, venga, me corto una vena y le doy un poquito de sangre para que usted sobreviva. O llegar a decirle, ¿qué le pasa? Muérase de hambre. ¿Es el bien o el mal? Igual. ¿Quiere usted si se le aparece un vampiro? ¿O una vampireza? Bueno, se me dice, me aparece una vampireza. Y yo le digo, no, pues, por favor, ¿cómo no? Claro que sí, le entrego mi sangre. ¿Se da cuenta que está enmarcado en la libertad? Para el vampiro es bueno beber sangre porque es la esencia de su vida. Para quien le va a dar la sangre probablemente piense que es mala. La misma esencia. ¿Usted le daría de beber su sangre a un vampiro o una vampireza? Bueno. Si llega a su tío muerto de hambre y le dice, sobrino, sobrina, no he comido en todo el día, ¿me puede regalar un poquito de arroz con huevos? ¿Usted qué le dice? Bueno. Bueno, pero ¿por qué hay una gran diferencia en el concepto? Igual alguien le está pidiendo que le dé de comer. Ah, no, es que el arroz y los huevos no tengo que dárselos de mi sangre. Si se da cuenta que nuestra mente se deja envolver en una cantidad de circunstancias para hacer juicios. Y cuando hacemos ese tipo de juicios, nos consideramos jueces. Y fuera de ser jueces, nos consideramos fiscales. Y fuera de ser fiscales, nos consideramos vertugos. Y condenamos. Hacemos un juicio. La mujer pelea porque su marido le fue infiel. Ok, ¿qué fue serle infiel? Según usted. Omitar se fue el fin de semana a dormir con otra vieja. Sí. ¿Y? ¿Fue infiel a usted o se fue fiel a él mismo? Cuidado, eso hay que pensarlo muy bien. ¿Dónde está el problema de la infidelidad? En el concepto humano, genital. ¿Sí o no? La gente mira solamente la parte genital. Se fue y se acostó con otra vieja. Hizo, tuvo sexo con ella. La parte genital. Pero su marido trabajó durante 40 años para que usted viviera feliz y fuera feliz. Y tuvo un desliz. O la mujer tuvo un desliz. Una aferro. Eso le puede pasar a cualquier ser humano. Entonces, ¿qué prima más? ¿Los 40 años de trabajo, de apoyo, de igualdad, de estímulo, de orientación, de estar pendiente, de ser luchadores, de ser compañeros, camaradas? ¿O el punto negro de un desliz? ¿Qué prima más en la vida? El punto negro, ¿no? No importa si esa persona fue un techado de virtudes. Si esa persona fue lo más magnífico de la vida y cometió un error genital. Y por ese error genital se condenó, se juzgó y se decretó el juicio porque era malo. ¿Qué pasaría si en lugar de pensar en el bien y en el mal, pensamos en comprender? Todos fallamos, amigo mío. Es más, uno falla más que tener aciertos. Uno falla todos los días porque está en el mundo del aprendizaje. Uno se equivoca, al menos yo me equivoco todos los días. Y todos los días cometo una equivocación y todos los días aprendo de mi equivocación. E infortunadamente aprendemos más de las equivocaciones que nos hacen daño, que consideramos malas. ¿Cómo puedo juzgar a otro ser humano, en el bien y en el mal, cuando actúa la libertad? Obviamente. El concepto de causar daño tiene su pago. ¿Cuál? Más daño. Simple. Si usted me pega un puño yo le voy a responder con otro. Qué pena. Entonces los eventos negativos generan eventos negativos. Los eventos positivos generan eventos negativos. Entonces alguien dice, ¿cómo así? Eso es una contradicción. No. Si yo soy muy bueno o soy bueno, mi acto de bondad termina siendo malo. Si hay algo malo, el acto de maldad termina siendo malo. Entonces esto quiere decir que en esta ecuación mental, el bien es solamente uno. Lo que yo haga por mí. Mientras que mi bien sea hecho por otra persona, el bien que yo le haga a esa otra persona es malo. El mal que yo le haga a otra persona será más malo. ¿Por qué eso tan extraño? Pues bien, cada hecha lo decía de una forma muy fácil. Cuando usted es bueno y hace actos buenos para los demás, el día que deje de hacer actos buenos por los demás, usted se volverá malo. Vámonos para el rey. 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 Gracias.